Este viernes en el Palacio de Justicia de San Gil, desde las 9 y 50 de la mañana, se dio inicio a la audiencia de revocatoria y sustitución de la medida de aseguramiento al exalcalde Álvaro Josué Agón Martínez, la cual contó con la presencia de la Fiscalía General de la Nación, delegado del Ministerio Público, el abogado defensor suplente y el representante de las víctimas de la fallida Asociación de Vivienda Asovibrisas. Es de mencionar que el acusado no se hizo presente. Efectivamente, hoy ante el juzgado segundo promiscuo municipal de esta localidad, con funciones de control de garantías, la señora fiscal delegada para este asunto en particular ha solicitado una audiencia para que se ventilara la posibilidad legal de concederle al doctor Álvaro Agón Martínez el retorno a su libertad. Efectivamente, estuvimos hoy en el trámite de esta audiencia. Las conclusiones de esta audiencia es que, indudablemente, la medida de aseguramiento privativa de la libertad en su domicilio, que posteriormente se le sustituyó porque inicialmente estaba privado en un centro carcelario, ha perdido su vigencia en razón a las disposiciones contenidas en la ley 1786 del 2016. En el desarrollo de la audiencia, la señora fiscal tercera delegada ante el Honorable Tribunal del Distrito Judicial de Bucaramanga solicitó al juez la sustitución de la medida de aseguramiento domiciliaria en contra del exmandatario y otorgar a su libertad por vencimiento de términos, ya que el acusado Álvaro Josué Agón Martínez estaba privado de la libertad desde el pasado 4 de agosto del año 2015, hasta la fecha completando 1.369 días de arresto, es decir, tres años y nueve meses, de los cuales en la misma audiencia se logró determinar que 753 días eran acarreados por dilación de la defensa y 616 por causa del aparato y administración judicial. Por consiguiente, y según establece la ley y lo expuesto por los intervinientes, el exalcalde llevaba un tiempo superior a los 365 días desde la presentación del escrito de acusación, sin que hasta el momento se haya definido su situación judicial. Por lo cual, el juez segundo promiscuo municipal de San Gil, con función de control de garantías, después de evaluar las exposiciones, recursos y argumentos de las partes, siendo las 12 y 20 del mediodía, decidió otorgar la libertad a Álvaro Josué Agón Martínez por vencimiento de términos. El término pedentorio de un año, previsto en el artículo 307, está más que expirado. Por lo tanto, en garantía de la presunción de inocencia y el derecho a la libertad del señor Alvaro Josué Agón Martínez, le corresponde a este despacho atender las solicitudes planteadas en el día de hoy por los intervinientes y es de que se conceda la libertad por vencimiento de términos al acusado en este proceso. Pero adicionalmente, este mismo juez ha determinado que sean impuestas en contra de Álvaro Agón Martínez otras medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, entre ellas la prohibición de salir del país, entre ellas la prohibición de asistir a eventos de carácter político dentro de esta localidad o en reuniones públicas o privadas de contenido político, adicionalmente de presentarse de manera periódica cada 30 días ante el despacho del señor juez que así lo decidió, así como de tener un alejamiento o una prohibición de no acercamiento con relación a las víctimas de este asunto y de manera particular con un testigo que ha sido trascendente en la actuación procesal, el señor Fabio Rodarguello. En el transcurso de la audiencia, en el momento de intervenir el abogado de aproximadamente 400 víctimas del fallido proyecto de viviendas o vibrisas, sorprendió a los presentes su posición de coadyuvar la solicitud hecha por la Fiscalía en el ámbito de solicitar la libertad por vencimiento de términos de Álvaro Josué Agón Martínez, ante lo cual el defensor expone sus argumentos. Estamos en un sector distinto, no defendemos al doctor Álvaro Agón, representamos las víctimas, pero también somos respetuosos de las disposiciones legales y tenemos que estar de acuerdo con esa situación en particular. Efectivamente, a favor de Álvaro Agón estaban vencidos los términos de vigencia de la medida de aseguramiento. Pero el interés de las víctimas, entonces, era en esta audiencia que el doctor Álvaro Agón no quedara libre definitivamente o desatado del proceso penal. Por eso insistimos en esta audiencia de que se impusieran medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, entre esas las que ya he señalado. Y de manera particular, el hecho de que no pueda concurrir a actos políticos de carácter o de ese contenido, sean privados o sean públicos, máximo cuando se sabe que su hermano Sergio Agón Martínez es aspirante o uno de los aspirantes a obtener el aval del Partido Conservador y representar a esta agrupación política en las próximas elecciones populares a cumplirse el próximo 26 o 27 de octubre de este año. Después de aproximadamente 44 meses de estar arrestado, el exalcalde ahora podrá gozar de libertad. Sin embargo, continuará vinculado al proceso, donde se le investiga por presuntos delitos por corrupción al sufragante, concierto para delinquir, estafa agravada, urbanización ilegal, captación masiva y habitual de dinero y no devolución de lo captado. Lo que hoy nosotros aquí imploramos también es que al proceso propiamente dicho que se está tramitando en el municipio del Socorro ante el juzgado primero penal del circuito se le dé la atención, el delicado cuidado para que lo podamos concluir de manera pronta dado que la audiencia preparatoria que inició, como se sabe, el 15 o 16 de abril del año inmediatamente anterior aún no ha tenido culminación y no hay una fecha próxima para iniciar el juicio oral. Estamos citados para los días 13 y 14 de junio de esta anualidad para concluir con esa audiencia preparatoria y podamos iniciar prontamente este juicio oral donde se debata toda la responsabilidad penal con las pruebas, las argumentaciones y se pueda definir la responsabilidad o no de Álvaro Agón sobre los cargos por los cuales fue acusado y llevado a juicio.